¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo en el canal secundario para la previa del Liverpool Villarreal. Ayer ya vivimos un auténtico partidazo en ese United, en ese City-Madrid, que os dejé el pospartido mío, mi opinión del partido en el canal, ¿vale? Por si queréis ir a verlo, pero vamos a hablar hoy del partido que yo a priori veo más desigualado. Pero es un partido trampa. ¿Por qué veo el partido muy desigualado? Obviamente el Liverpool, pues podemos entender todos que es muy superior al Villarreal, muy superior al Villarreal. Pero es un partido trampa porque el Villarreal otra vez no tiene absolutamente nada que perder. Y cuando no tienes nada que perder, puedes permitirte arriesgar, puedes permitirte ser, bueno, especular con el resultado, puedes permitirte ser mucho más agresivo y eso al Liverpool le puede pasar factura. Tanto City como Liverpool se están jugando la Premier League, el Villarreal, la Liga, tranquilito. Y si da la campanada, pues da la campanada, ¿no? Todo lo que sea seguir serán, vamos, premios para el Villarreal. Eso no quiere decir que yo piense que el Villarreal vaya a ser un equipo que vaya a estar encerrado, que vaya a ser un equipo que vaya a salir a ver qué pasa. No, creo que va a salir con las armas con las que salió ante el Bayern. Creo que va a salir de la misma forma que salió ante el Bayern. Sí que es verdad que esta vez la eliminatoria es al revés, es primero en Anfield y luego en el Estadio de la Cerámica. Pero igualmente os digo que cuidado con el Villarreal. Cuidado con el Villarreal. Yo le doy más opciones al Liverpool por plantilla, porque esta gente arrasan. Me acuerdo que hace poco vi el Liverpool City y volví a ver otra vez el de la FA Cup. Arrasan. El Bayern también arrasa en Alemania, pero no es lo mismo jugar a la Premier que jugar en Alemania. Arrasa. Y el Villarreal con Emery, que sabe desenvolverse en este tipo de situaciones. Pero le doy bastante favoritismo al Liverpool. ¿Qué quiero que pase? Quiero que gane el Villarreal. Lo siento. Quiero que gane el Villarreal. Y mira que el Liverpool le llevo en el corazoncito, ¿vale? Por cuando jugó Fernando Torres allí. De verdad, lo llevo en el corazoncito, ¿no? Pero quiero que pase el Villarreal. Quiero que pase el Villarreal. ¿Qué creo que va a pasar? Que el Liverpool le va a costar, pero va a acabar ganando. Por empuje, ¿vale? Por empuje. No sé hasta qué punto el Villarreal, si sale a replegarse rápido, a defenderse, va a poder aguantar. Pero que va a ser un buen partido, no tengo dudas. No tengo dudas que va a ser un buen partido. No me espero muchos goles. No me espero un 4-3, que pudo ser 7-3 o 8-3, ni de coña. Pero me espero un partido táctico. Ver jugar al Liverpool siempre es bueno, ¿eh? A mí siempre me gusta ver jugar al Liverpool. Y ver el Villarreal, bueno, yo reconozco que solo lo he visto contra el Bayern de Múnich y contra el Atleti. Los partidos que ha jugado, ¿vale? Pero ver al Villarreal, pues oye, también gusta, ¿no? Que un equipo de un pueblecillo ahí pequeñito, que ha ido mucha gente, ¿eh? Fácil conexión Castellón-Liverpool, ¿eh? Difícil conexión Madrid-Manchester. En fin, también digo, ¿eh? El Villarreal puso muchas facilidades para que se desplazara gente. Además, vuelos con entrada muy baratos. Muy baratos. Ya dije yo ayer que si pudiera y tal pudiera obtener entradas y eso, que iba sin dudarlo. Pero bueno, tengo ganas de ver cómo se desenvuelve en defensa el Villarreal, qué defensa va a plantear. Y sobre todo arriba, si sale Dan Juma, puede hacer un gran trabajo y ver por parte del Liverpool la progresión de Luis Díaz. Creo que es un fichaje el cual ha pasado, creo, demasiado desapercibido para lo que debería. Creo que el fichaje de Luis Díaz por el Liverpool es el fichaje, ¿vale? Creo que es el fichaje. Aparte de ver a Salah, aparte de ver a Mané, a ver cómo lo hace Alexander Arnold, pero creo que el fichaje de Luis Díaz es el fichaje del Liverpool. Y tengo muchas ganas de verlo. No creo que sea titular, pero tengo muchas ganas de verlo. Ver en conjunto al Liverpool, la verdad, me produce mucha satisfacción. Pero yo quiero que gane el Villarreal, pero creo que va a ganar el Liverpool por empuje, por plantilla y por tal. A lo mejor, es mi opinión, a lo mejor en este partido no se decide absolutamente nada. A lo mejor el Villarreal consigue salir con un resultado muy bueno de Anfield. A lo mejor el Villarreal consigue dar la machada y salir bien. Yo no dudaría de nada, de nada de este partido, pero de absolutamente nada dudaría, ¿eh? Ya os lo digo. En fin, gente, me dejáis en los comentarios qué pensáis vosotros, ¿vale? Nos vemos luego con más contenido y eso. Y esta noche os traeré el postpartido, ¿vale? Que a pesar de no ser un contenido muy mainstream, me lo estáis apoyando. Y hay gente que sé que os gusta ver lo que yo pienso y demás, ya fuera de lo que es el Atleti. Así que, apoyadme en el vídeo y esta noche nos vemos. Adiós, gente. Y que gane el Villarreal. Adiós. Gracias.